El día que me viviste, años muy buena, subiendo de aquí Dejaste mi vida, la pena, por un corazón para ti Después de que he avanzado, más de un año ya no he terminado Mieres que vuelven a ser, no vuelven a ver, no vuelven a ver Suicera, adiós mi corazón, que te ves, que te ves, que te ves, que te ves No eres suicera, nunca quito, nunca quito, nunca quito Mieres que vuelven a ver, no vuelven a ver, no vuelven a ver Suicera, adiós mi corazón, que te ves, que te ves, que te ves No vuelven a ver, no vuelven a ver, no vuelven a ver Suicera, adiós mi corazón, que te ves, que te ves, que te ves No vuelven a ver, no vuelven a ver, no vuelven a ver, no vuelven a ver Suicera, adiós mi corazón, que te ves, que te ves, que te ves Suicera, adiós mi corazón, que te ves, que te ves ¡Gracias!